... Muy buenos días, ¿qué tal? Pues estamos una mañana más en nuestro Café y Media. Hemos cambiado un poquito la ubicación, pero ahora ustedes conocerán por qué. Muchos, los que nos siguen por redes ya lo saben, porque esta mañana ya la anunciábamos. Vamos a conocer primero el tiempo que nos va a hacer hoy para Córdoba y provincia, y como siempre, le preguntamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días, hoy en Córdoba amanecemos con cielos despejados, algunas heladas débiles en puntos del interior y temperaturas sin cambios. Durante este mediodía alcanzaremos los 12 grados en Pozo Blanco, Priego de Córdoba, Hinojosa y Doña Mencía, 13 en Peñarroya, Pueblo Nuevo y Lucena, 14 en Cabra, 16 en Córdoba, 17 grados en Puente Genil y los 18 en Palma del Río. El viento sopla de componente este flojo e irá girando a componente sur por la tarde. Bueno, pues una temperatura agradable la que vamos a tener durante el día, pero como ya saben, cuando vaya cayendo un poquito la noche irá refrescando. Nosotros hoy le vamos a poner a este viernes un broche final de la semana de oro. Y es que tenemos con nosotros la gran suerte de contar en el día de hoy, un poquito antes de la presentación oficial que van a hacer en torno a las once y media en Oribe, en el Palacio de Oribe, a Cantores de Hispali. Muy buenos días, un placer, muchísimas gracias. Por favor, el placer es nuestro, venir a Córdoba siempre es una satisfacción. Con nosotros, Juan Luis Calceteiro, Carlos Ruiz, Ale Hernández y Diego Benjumea. Muchísimas gracias. Pascual González no ha podido estar aquí, pero le mandamos un beso enorme y le damos sobre todo las gracias por esa cabeza pensante tan maravillosa que ha tenido con el espectáculo que ha montado. Que nos dure mucho tiempo porque es nuestro principal valor, la creatividad de Pascual, que una vez más se pone de manifiesto para un nuevo trabajo que vamos a presentar en Córdoba prontito y que se llama Cristo, Pasión y Esperanza. Cristo, Pasión y Esperanza nace de una confluencia, en este caso, de muchísimas ganas de hacer algo renovado y nuevo por parte de Cantores de Hispali, hasta el punto de crear una obra que es casi una ópera andaluza, por decirse. Hombre, en este caso, quien debería explicártelo con detalle debería ser Pascual González, pero yo te voy a transmitir lo que él nos ha dicho ya en infinidad de ocasiones en los últimos días. Esto es una obra que le sale a él del corazón a partir de una situación difícil por la que ha pasado y que ya mucha gente conoce, que no es otra que una operación de garganta porque tenía cáncer. Él se ha sentido muy cerca de la muerte, dicho claramente, y la vitalidad que le ha dado volver a la vida le ha servido para crear una obra en la que él comenzó en el hospital Virgen Macarena de Sevilla y ha finalizado en Israel porque se ha ido a Jerusalén a conocer in situ los sitios por donde pasó Cristo. Yo creo que es una forma de demostrar al mundo que la fe no se puede perder y eso es lo que él está mostrando con esta obra. Una obra que, según se ha descrito, es la historia de Jesucristo como nunca la han contado. Cantado en este caso. Cantado en este caso, exactamente. Además, empieza en el nacimiento y tiene muchos pasajes. Lo que pasa es que nosotros los andaluces hemos mamado nuestra pasión, nuestra Semana Santa y quiera que no, los pasajes que tiene la vida del Señor están reflejados mucho en nuestra cultura y nuestras tradiciones y eso es lo que hace, pienso que hace grande la obra, porque estás hablando de quizás el personaje más popular de la historia y sin embargo lo relacionas con tus tradiciones y tu historia, tus conocimientos que tienes en tu ciudad, de la Semana Santa y de cofradías, hermandades y todo eso. La verdad que es el recorrido y lo creó Pascual González y nosotros lo interpretamos, por eso decimos que la vida de Jesucristo como nunca te la ha encantado. Además, según tengo yo aquí apuntado, se ha requerido un ejercicio vital de superación, de convicción y de fe, que lo recargaba hasta ahora. Para vosotros también supongo que, independientemente de que haya sido un trabajo que él por su situación en ese momento ha sacado adelante, vosotros habéis visto la misma tesitura en esa convicción, imagino que este tipo de espectáculo al final acaban a uno atrapándolo. Es que si no eres religioso y si no tienes la fe que tenemos nosotros y las creencias que tenemos nosotros, es muy difícil hacer esta obra. Esta obra es para sentirla, no es solamente para interpretarla. Cuando estamos en el escenario, cuesta mucho trabajo hacer los temas porque la fibra está siempre viva, la sangre se te viene arriba, la mirrubina se te sube. Estamos siempre en tensión porque no es solamente interpretar musicalmente, sino el mensaje que estás mandando, las cosas que estás diciendo, guardan relación con las creencias de toda la ciudad, de toda la gente que se encuentra en ese momento en el espacio viendo la obra y eso lo sabemos. Además, contáis en este espectáculo con Ale Hernández y con Diego Benjamía. Contadme cómo fue vuestra llegada en este caso a este proyecto. Bueno, pues en mi caso Ale ya llevaba colaborando con cantores 6 o 7 años en el espectáculo anterior porque él ha ido con ellos siempre cantando saetas en su espectáculo, pero en mi caso, pues bueno, realmente, como fue la cosa, que tampoco la hemos contado todavía, pero yo hice con Juan y un espectáculo en verano de Sevillana que hicimos nosotros, pues bueno, para entretenernos. Por allí, por mi traducción, para entretenernos. Y entonces resulta que él me habló de este proyecto y yo le dije, pues sería una pasada poder cantar con ustedes eso. Y él dijo, bueno, pues se quedó ahí. Y cuando se lo comentó a Pascual, pues Pascual dijo, pues mira, pues también estaría bonito contar contigo. En fin, que me llamaron y yo no me lo creía. Yo digo, bueno, me están engañando. Ahora quieren que yo vaya allí para ponerme los dientes largos para participar en Cristo. Pero la verdad que yo creo que es una obra musical como nunca antes se ha hecho en ese formato, en ese sentido, porque no es un musical, no es una ópera, no es un espectáculo al uso de cantores de Ipoli, sino que es todo eso mezclado. Y entonces eso nunca se ha llevado por los escenarios de Andalucía. Es cofrade y a la vez no lo es. Es biográfico de Cristo y a la vez no lo es. Es una ópera lírica y a la vez es flamenca. O sea que yo creo que es algo que la gente no se debe perder y para nosotros es un honor presentarlo realmente en Córdoba, en el Teatro Góngora, el día 6 de marzo, porque va a ser nuestra primera actuación andaluza. La que hicimos en Sevilla fue solo para los medios de comunicación, para hacernos un poco al escenario, pero la gira comienza aquí en Córdoba. Una alegría. Alex, para ti, en este caso, como llevaba ya tiempo colaborando en este caso con Cantores de Hispali, pero este espectáculo, ¿qué ha significado? Bueno, pues la verdad es que es completamente diferente a lo que yo hacía con ellos. Yo me he llevado en la obra La Pasión Segunda Andalucía aproximadamente siete años, ¿no? Y bueno, la verdad es que no tiene nada que ver porque yo lo que salía en ese espectáculo era cuestión de cuatro minutos, en un espectáculo de dos horas y media, y ahora estoy prácticamente tres horas encima del escenario rodeado de esta gran familia, ¿no?, que es Cantores de Hispali. Para mí es un orgullo muy grande. O sea, es un formato, un espectáculo de larga duración. Sí, a nosotros nos gusta hacer las cosas... Para que la gente quede contenta, ¿no? Sí, para que cuando salga del teatro tengan temas con los que conversar, ¿no? Todo comenzó un día con la unión de los temas cofrades que los cantores en sus discos reservaban un apartado para el Rincón Cofrade, ¿no?, de Cantores de Hispali, en los cuales, pues, se le cantaron a distintas hermandades, en fin, se hicieron sevillanas, se hicieron marchas. Entonces, allá por el año 2000, se hizo Sevilla Reza cantando. Era unir todos esos temas y bajo la lírica y la prosa de mi compadre Pascual, pues, se creó Sevilla Reza cantando. Viendo que había demanda, porque la fiebre del tambor y de las cornetas están en tendencia, no es una moda, eso cada vez está mejor, Julio Vera, en Granada, precisamente, nos dijo, Sevilla Reza cantando se queda chico. Vamos a hacer... Este espectáculo se debería llamar La Pasión según Andalucía. Y a Pascual se le encendió la bombilla y automáticamente nos pusimos a indagar, a investigar sobre la cultura de la Semana Santa en Andalucía y se creó La Pasión según Andalucía. Pero, claro, el salto ya es más grande. O sea, el salto ahora, con Cristo, Pasión y Esperanza, es un espectáculo que, bueno, lo mismo se puede representar en cuaresma que se puede representar en agosto o en septiembre. Es atemporal completamente y estoy completamente seguro que el público va a disfrutar muchísimo. Yo, por lo poquito que he visto, me ha dejado, la verdad, impresionada porque no solo sois vosotros, que ya es un espectáculo, pero, sino es la representación, la orquesta, la banda de cornetas y tambores, la parte de... que Julio Pardo también tiene ahí su pinceladita. O sea, es que es un poco de todo. Bueno, en Córdoba concretamente vamos a contar con la banda de cornetas y tambores Caído y Fuenzanta. Efectivamente, llevamos a un agente del coro de la cadeta de Julio Pardo, que no viene el coro completo porque no cabríamos. Un quinteto, en ese caso. Exactamente. Y tendremos... Todo esto estará aderezado con un gran audiovisual que nos acompaña durante toda la representación. También hay que decir que la obra tiene una duración, pero nosotros alargamos un poco más eso y al final damos alguna sorpresa. Bueno, bueno, bueno. O sea, que hay que irse preparado para salir expectante con los vellos de punta. ¿Tú vas ahí? Yo sí. Además que esta mañana, te lo voy a contar, yo soy muy natural, yo te lo digo, mi hermana está esta mañana haciéndose las pruebas del preoperatorio, o está a punto de dar algo. Y me dice, ¿qué va? Los cantores de Ipari. Y digo, sí. Dice, ¿y eso? Digo, porque el 6 de marzo estrenan en Córdoba un espectáculo que es una maravilla. Y dice, pues yo no voy a parar y digo, pues yo sí. Yo te lo cuento. Es la hermana que al niño lo invitamos nosotros. A ver si no le va a tocar pero salir de los gongoras corriendo para el hospital. Vamos a dejarlo. Yo a Torque me dice que va y le digo, llévate pañuelos porque vas a llorar. Es una forma de decirle lo que van a ver. ¿Cuáles han sido los comentarios en este caso que más han llamado vuestra atención después de esa presentación a puertas cerradas para los medios? Esa crítica que os han hecho... Es unánime. Todo el que ha visto la obra dice que es distinto, que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hecho anteriormente, que ahí hemos ido un paso más allá. Y la principal sorpresa es que creían que no se podía hacer algo mejor que La Pasión según Andalucía o que se veía resacantando y esta obra lo tengo que decir sinceramente es mucho mejor que las dos anteriores. Bueno, pues hay que tener en cuenta que es el 6 de marzo que saben ustedes que el Teatro Góngora no es el gran teatro porque está en obra, tiene menos aforo y que las entradas vuelan. Pues sí, parece que va la cosa bastante bien, bastante bien, pero vamos, yo animo a que sigan porque el teatro tiene 500 y algo de plaza y vamos a hacer dos funciones. Ah, muy bien, muy bien. Entonces habrá que llenar las dos. Las dos funciones el próximo 6 de marzo. Cantores de Hispali con un espectáculo que de verdad han visto ustedes nada, una pinceladita de ese vídeo que nos han mandado pero merece la pena totalmente. ¿Qué podríamos destacar de todo, de todo el espectáculo un momento cumbre para vosotros, por ejemplo? Yo creo que cada uno tenemos nuestro momento en la obra. ¿Cuál es tu momento cumbre? A mí el momento cumbre que más me encanta es cuando mi amigo Ale le canta a la madre del Señor es el encuentro que cuando Jesús va camino del Gólgota y se encuentra con su madre. La letra, el tema, la interpretación es un cúmulo de cosas que a mí me estremece el cuerpo y me cuesta trabajo seguir cantando. Ale, ¿tu momento? pues yo para mí uno de los temas que más me llegan y más me emocionan cantarlo es Jerusalén. Yo me quedo con Jerusalén. Que habla de la... Jerusalén habla de la última cena y es uno de los dos temas que llevamos que es Cristo el que habla. O sea, que está... la letra sale de la boca de Cristo. Es precioso. ¿El tuyo, Diego? A mí me gusta mucho Yo soy Cristo porque Yo soy Cristo es... para mí que es la melodía del espectáculo porque es algo que se le queda en la mente a todo el que lo ve sale tarareando ese tema. ¿El tuyo? Yo estoy a caballo entre Jerusalén y los tuyos son los cucuntunes y yo soy Cristo. Yo creo que efectivamente los temas en los que la relevancia la tiene quien los está cantando que en este caso es Cristo son los que más me llegan y son Jerusalén y yo soy Cristo. Se puede decir que habéis interiorizado completamente la obra el personaje y que prácticamente habéis por boca directamente. Hay temas que se hablan en primera persona y como conocemos también la vida del Señor nos metemos en el papel y bueno encantado de poder transmitir lo que él lleva transmitiendo miles de años. Es un espectáculo para todos los públicos. Sí, sí, sí. Totalmente lo digo porque para aquellos que quieran disfrutar de un buen espectáculo además previo casi a la Semana Santa que parece que ya eso de escuchar las connetas, los tambores en esa época como que apetece el 6 de marzo un día fantástico nadie tiene otra cosa mejor que hacer que desplazarnos al Teatro Góngora a disfrutar de este espectáculo Cristo, Pasión y Esperanza donde vamos a encontrar composiciones, poemas y adaptaciones de Pascual González que confluyen con piezas universales de compositores atentos como Giuseppe Verdi, Joaquín Rodrigo, Ricardo Dorado, Manuel Ruiz Farfán, Tomás Salvisoni, o sea, una maravilla. Sí, ha cogido un poquito de los clásicos por ponerle un calificativo y entre los suyos y los de los clásicos ha salido esto. Una maravilla de espectáculo que yo doy las gracias a vosotros por estar aquí por podernos acercar un poquito más y meternos las ganas de ir el próximo 6 de marzo al Teatro Góngora creo que merece mucho la pena y que espectáculos como este hacen mucha falta. Pues sí, gracias a ti y a todo el equipo por consagernos este ratito de esta mañana con ustedes y nada, encantado. Y ahora el café que nos ha prometido. Hombre, claro, eso está hecho, eso está hecho que ahora vamos a por el café que os haya prometido. El café y media, ¿no? Y media, y media. Por el aceite y... Tenéis cuenta, no hay problema. Muchísimas gracias, de verdad, les damos las gracias desde aquí y sobre todo mi enhorabuena a Pascual González por tener esa sensibilidad especial, esa cabeza tan... Bueno, es que es una maravilla, es que todo lo que ha hecho todo ha sido una maravilla pero creo que con este espectáculo directamente has tocado el cielo, de verdad. Muchísimas gracias, enhorabuena y el día 6 de marzo nos vemos. Allí nos vemos, venga, nos vemos, así que muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos un momentito porque ya tengo aquí a José Antonio Avilés y hoy viene acompañado, casi nada. Volvemos enseguida. ¡Gracias por ver el video!